Y nosotros estamos absolutamente convencidos y seguros que el candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa, es no sólo el candidato que está siendo el piloto de tormenta en un momento muy complejo, sino el candidato que representa el mejor conocimiento del Estado, el más acabado. Ayer me tocó acompañarlo en todo su recorrido, he podido apreciar la profundidad de cada una de sus intervenciones, su mirada y creemos que progresivamente y con el paso del tiempo se va a afianzar fuertemente la figura de Sergio. Por supuesto que estamos en un distrito, quizás el más difícil que tiene la candidatura por cuestiones históricas, pero también es cierto que él es un candidato que ha recorrido la provincia de Córdoba de la mano, nada más ni nada menos que de un referente para nosotros en la política nacional que es José Manuel de la Sota y ha podido conocer la idiosincrasia de Córdoba e interpretarla quizás como ningún otro y por eso estamos seguros de que va a ser el presidente para un nuevo tiempo para Córdoba, para acompañar a las autoridades que ya los cordobeses han elegido, a Martín Yarllora como gobernador de esta provincia, a Daniel Passerini como intendente de Córdoba y a cada uno de los intendentes de las 426 localidades restantes que han elegido o que van a elegir. Así que estamos con mucha expectativa, con mucha tranquilidad, es paso a paso y lo primero es poder llegar a cada uno de los vecinos, en este caso de Belville, del departamento de Unión y poder reflejar con claridad la necesidad de un voto de confianza a Sergio Massa para las próximas elecciones.